¿Cómo le puedo hacer? Voy a convencer, ya solas quiero tenerte Quiero morder tu piel, tal detalle, la presión voy a picarte Que tú harás si te sigo, mi fantasía contigo Susurrando a los oídos, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros te esperamos Si lo cual nos gustamos y la mirada no lo perderá Desde que te ve yo sabía, que mi base mía Tú me dices y me deseas, que tú eras la baby que tanto quería Pero tuvimos química, y te viste tan simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jale pa' acá Porque rápido hubo química, y te viste simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jale pa' acá Tú me matas, eres uno en un millón Yo te doy como piñata, pero no un caso de agresión Barreja como Kylie, y yo te agarro la nalga como Oxe, Oxe Baby, tú eres una Barbie, y encuentro a tus favoritas Barreja como Oxe, Barreja como Oxe Baby, súbete a los mi barrio No me en la barrio, soy del amor Y ahora estoy con ti, dando atención Adentro de ti, siento el calentón ¿Qué tú harás si te digo, mi fantasía contigo? Susurrando al oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gusta, me la mirada no lo pueden negar Hagámoslo hasta el otro día Conmigo tienes mil fantasías, lo supe aunque no me lo decía Por eso tú me chequeabas y de lejos reía Por eso tú me bailabas y la corriente te seguía Porque sentí la química, sin prender de la sativa Yo no soy muy romántica, pero una noche te voy a dar Porque sentí la química, sin prender de la sativa Si vayamos así otra vez, hoy puede ser que se te dé Quiero comerte parte por parte, si llamo borracho discúlpame No sé si esta es la última vez, háblame claro y dime ¿Qué tal si nos vamos lejos y hacemos lo que te gusta? Tú eres prohibida y el peligro no me asusta Esta noche mi hermano en tu falda de puta Tengo que me callar, vuelvo a que se lo disfruta Tú eres aparte, no dejo de mirarte Si esta es un delito, presión tienes que llevarte Yo no soy bella amarte, pero pa' mejor amarte Ver como te arrodillas sin tener que perdonarte ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas quiero tenerte ¿Qué tú harías si te digo mis fantasías contigo? Tu dale todo al oído yba a te comienzas aday Es real para que te silenco No me dices y nos vamos & ii que nosotros esperamos Si lo das nos gustamos & la mirada nos lo perdemos Yo soy Rao Porrugo, this is a remix Ra Rao Miradime Rao Regalate la muerte baby Regalate la muerte baby No no, ya Natina, Natina No 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 no, no no Yacu Yacu Evocatis, Ulf y Romeo Ulf y Romeo Dimelo, el dom Charo Wars Entertainment Color Sense